hola amigos gracias por visitar nuevamente mi canal montoya futuristics en esta ocasión les traigo un pequeño unboxing sobre este porta audífonos para escritorio de la marca link trim el modelo nbz 10 como pueden ver la caja es bastante sencillo y sencillo y bastante pequeña nos dice que sirve para portar audífonos puede portar hasta dos tiene hendiduras para colocar el cable trae cinta 3m y también se puede colocar con tornillos en caso de que así lo retiramos la caja viene con una cinta 3m de de respaldo o extra por si la llegamos a ocupar después un limpiador de alcohol isopropílico para limpiar la superficie donde vamos a pegar nuestro nuestro pero porta audífonos tres tornillos se ocupan dos pero pues me imagino que viene uno de de repuesto por si lo necesitamos y pues ya aquí en la caja como pueden ver pues ya es todo lo que trae ya viene el porta audífonos como tal este modelo es completamente de aluminio totalmente de metal todo el cuerpo ya trae su cinta 3m aquí para pegarlo y trae esta de repuesto pues un día ocupamos cambiarlo o cualquier cosa tiene sus dos hoyos ahí para si queremos atornillarlo en vez de usar el pegamento tiene aquí las hendiduras para colocar por ejemplo un cable de los audífonos de nuestros audífonos pues ahí cabe y aquí puede ir el audífono como tal puede con dos en por ejemplo yo tengo este escritorio de la marca cuba aquí ya sería cuestión de ver en qué parte me conviene para pegarlo ya sea en esta posición o en esta o usar tornillos yo en este caso no cruza los tornillos porque no quiero perforar mi escritorio voy a usar el pegamento pero pues ahí dependiendo ustedes de su escritorio y pues ya pueden ver dónde colocarlos y sobre el escritorio sobre el chasis de metal o de madera que tengan pues ahí ya es cuestión de gustos igual yo les voy a mostrar un vídeo de cómo lo dejé colocado y cómo se ve ya puesto con los dos audífonos y pues este accesorio como tal nos permite tener los audífonos más a la mano de donde nosotros estamos y ya no más los tenemos por aquí colgados y pues ya no más los agarramos en vez de tenerlos a mejor en algún porta audífonos de esos que son como para escritorio que de hecho yo tengo uno de la marca thermal take de esos que van en el escritorio y pones el audífono y ya queda el audífono así como parado pero pues la verdad se me ha hecho ya llevo años con él pero se me hace que como que ocupa mucho espacio y y muchas veces lo tengo lejos y muchas veces mejor la vez por flojera de no pararme no uso los audífonos entonces yo siento que con esto al tenerlo aquí al lado de donde estoy sentado pues ya va a ser más fácil agarrarlo nomás usarlos y volverlos a poner entonces pues es un un plus que le añado a este escritorio de la marca cubar que también tengo el unboxing y review sobre ese escritorio en mi canal para si lo quieren ver este accesorio lo compré pues para darle un extra a este escritorio y pues se ve de buena calidad la verdad el material se siente de buena calidad la pintura se siente bien voy a ver si pueden ustedes tratar de apreciarla es completamente metálico entonces pues voy a pasar a colocarlo para que ustedes ya lo vean puesto otra cosa le recomiendo que cuando lo coloquen limpien la superficie donde lo van a pegar con el alcohol isopropílico que trae la toallita lo peguen lo presionen unos segundos hacia arriba hagan presión y después lo dejen ahí un día 24 horas o por lo menos 12 es decir no le coloquen peso no le coloquen audífonos nada y lo dejan pegado y hasta que pase un día entonces ya le colocan sus audífonos para que el pegamento cure bien y quede bien lo más firme posible el pegamento y después no se les ande despegando así que pues continuamos y les enseño ya como quedó pues aquí lo tienen compañeros aquí les enseño como como se ve en un escritorio y como quedan los los audífonos el portaudífonos quedaba la verdad bastante 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 firme no se mueve nada pega bastante bien entonces no creo que tenga ningún problema con eso como pueden ver caben los dos audífonos perfectamente con sus respectivos cables y pues ya están más a la mano de donde uno se sienta y pues a los tienen espero les haya gustado este pequeño review para si alguno de ustedes se anima pues también les dejo ahí en la descripción del video el link de compra por a través de amazon y pues espero les haya gustado mi video y nos vemos en próximos videos y favor de apoyarme suscribiéndose a mi canal saludos ¡Gracias!